Estos alumnos hoy han recibido una impresora, tres tablets y tres ordenadores portátiles. Son uno de los grupos en los que se dividen los 20 alumnos de Educación Especial en este Instituto de Esquibias. Antonio es su tutor y nos cuenta la gran necesidad de este tipo de dispositivos. La Educación Especial se caracteriza porque es una constante pelea y ahí estamos en la lucha para que los chicos tengan la vida lo más digna posible. ¿Por qué este material les acerca a ese ideal de integración y de igualdad? Nosotros trabajamos mucho en el tema de la estimulación de los sentidos y las nuevas tecnologías permiten proporcionar ese tipo de estimulación. El delegado del Gobierno en Toledo ha entregado en persona estos nuevos dispositivos que ha usado con los alumnos. En total en la provincia de Toledo se van a repartir 172 que llegarán a 21 centros. Con esto lo que se pretende lógicamente es una integración mucho mayor y un aumento lógicamente de la conectividad de los propios niños a una vida lo más normalizada posible. Un modo de unificar criterios en este centro que está dentro del plan de mochila digital porque los alumnos de la ESO tienen sus propios ordenadores y con ayudas como la de hoy se garantiza el acceso a las nuevas tecnologías a todo el alumnado, también al que tiene necesidades educativas especiales. Poníamos solo de tres tablets para las tres aulas, pues esto es duplicar, triplicar, triplicar la dotación que tenían hasta ahora. Y no han perdido el tiempo. Estos alumnos se han hecho sus primeras fotos y se han asomado ya a esta gran ventana al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!